¡Hola! ¡Listo! ¿Listo? ¡Listo! ¿Listo? ¡Listo! ¿Estamos viniendo esta noche? Entonces voy a decir algo que me queda A看igo rey Vamos a ahí en la fundación Entonces mi amor Veo las cosas Pues me gusta ¡Qu «c buscamos» Es niños noaları Para que me quede reír Vamos alato Puede estar sin сумas Y cuatro Su apoyo Puede terreno Para que me quede Me gusta ver Me gusta ver Yo siempre he sido así, contigo soy muy feliz. Nunca sufriré, nunca sufriré, no quiero sentirme en el cielo. No vuelvo tan lindo, tan perdido, te quiero. No vuelvo tan lindo, tan perdido, te quiero. Yo siempre he sido así, contigo soy muy feliz. Te gusta verte reír, te gusta verte llorar. Yo siempre he sido así, contigo soy muy feliz. Tus ojos, tu boya, tu pelo, tan perdido, quiero sentirme en el cielo. Tus ojos, tu cuerpo tan lindo, tan perdido, te quiero. Te quiero. Tus ojos, tu cuerpo tan lindo, tan perdido, te quiero.